La propuesta actual tiene varias etapas, como lo han visto aquí en la presentación de los moderadores, pero hay dos estados, yo los llamo estados, que no alcanzó consenso y no ratificada, que pueden quedar en ese estado durante un tiempo indefinido. Esta es la propuesta vieja. Esta es la versión 1. Se habían mandado la versión 2. Se las voy a comentar entonces. La diferencia que tiene la versión 2 con la versión 1 es realmente en qué lugar del... Muchas gracias. Aquí está. Volvamos. Entonces, la justificación de esta propuesta es no tener propuestas que estén en los estados, no alcanzó consenso y no ratificada, durante tiempos indeterminados. Para dar esto, tenemos cinco propuestas con más de dos años que no alcanzó consenso y dos a punto de cumplir un año. El texto propuesto tiene dos partes. Uno es borrar un error que todos los cometemos, todos los que empezamos con esto a las propuestas le decíamos políticas, pero en las funciones de los moderadores dice decidir si se abandona una política. Y la verdad que tendría que ser decidir si se abandona una propuesta. Mi propuesta lo saca y le da esa responsabilidad a la CNIC para que luego de 12 meses de estar en cualquiera de estos estados pase a abandonada. Las diferencias es el plazo de 12 meses. Antes creo que había puesto 10 meses solamente para generar debate. Los moderadores no deciden el abandono. Antes eran los moderadores que decían 12 meses, llamaban a la CNIC y lo hacían, sino que ahora es responsabilidad de la CNIC ejecutarlo automáticamente luego de 12 meses. Automáticamente no quiere decir que haya un robot que vaya y apriete un botón, sino que quien sea de la CNIC vaya y diga pasaron 12 meses, pasémoslo al estado abandonado. Así quedaría entonces el flujo de estado de una propuesta nueva. Menos de 12 meses, el cliente, el autor puede decidir si vuelve a discusión, presentar una nueva versión o retirarla de la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Ahora invitamos a Franco Cabrera del staff del ACNIC para presentar el análisis de impacto. Buen día. Bien, buen día. Vamos a presentar el análisis de impacto de la propuesta en cuestión. Como comentario desde el staff, reiteramos que si esta propuesta llega a consenso, se aplicará para las versiones a partir de la ratificación de la misma. Para esta versión de la propuesta no tenemos recomendaciones y la implementación de esta propuesta de política se realizaría de forma manual hasta que se implemente como un mecanismo automático en el sistema. Eso es todo. Gracias. Gracias, Franco. Ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios sobre la propuesta presentada. La sala cuenta con dos micrófonos, así que los invitamos a que se acerquen a los micrófonos, se presenten, digan su nombre. Para aquellos que están conectados de forma remota, disponen de la casilla de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior del cliente de Zoom o bien pueden levantar la mano para pedir micrófono. Cada pregunta cuenta con hasta dos minutos para ser formulada y hasta dos minutos para ser respondida por el autor. Adelante. Buenos días, Jordi Palet. Estoy de acuerdo con la propuesta. Lo que no puedo estar de acuerdo de ningún modo es en el comentario del análisis de impacto que esta propuesta se aplica solamente... No se aplicaría para propuestas anteriores. Eso no tiene ningún sentido. Por más que leas la propuesta en términos jurídicos, en cualquier forma que la quieras leer, lo que dice claramente es que se debe de aplicar a partir de ahora. Y eso quiere decir que cualquiera de las propuestas y que conste que hay varias mías, cualquiera de las propuestas anteriores que están en esos estados inertes, por decirlo de algún modo, cuando transcurra un año desde el momento en que se haya implementado la propuesta, deberían de seguir el procedimiento que indica la propuesta. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con Jordi. Wesley Correa, yo estoy de acuerdo con la propuesta y creo que va a optimizar mejor el proceso de desarrollo de políticas. Y también iba a agregar la misma cosa que dijo Jordi, que independientemente si las propuestas ya están en el proceso como abandonadas o como en el limbo o como no sé a dónde están en estado esas propuestas, una vez implementada esa propuesta que propones tú, pasado o transcurrido el plazo de 12 meses, esas propuestas también entrarían en el proceso en el estado de abandonadas. Muchas gracias, Wely. Hola, Arturo Servín de Google. Dejé de participar en el foro de políticas hace un rato porque cada vez que me empezaba a leer las discusiones me subía la presión. Y eso me está pasando ahorita. Creo que tenemos un gran problema en el foro de políticas porque estamos invirtiendo tiempo en políticas de poco fondo, de poco contenido. Estamos invirtiendo mucho tiempo en cosas que sí es importante y Tomás, te agradezco el tiempo de trabajar en esto. Pero hay otras cosas más importantes como las transferencias, recursos legados posiblemente y no estar arreglando puntos y comas. Entonces, digo, estoy a favor de la política porque sí arreglo un problema. Está un poco en el límite de mi paciencia. Digo, perdón, porque voy a estar de mal humor toda la mañana, yo creo. La presión, la presión. Sí, es en serio. Creo que tenemos que ser más críticos en las propuestas que tenemos que discutir aquí porque estamos invirtiendo muchísimo tiempo. Yo no tengo tiempo de ponerme a leer todas las propuestas. Las leí hoy en la mañana rápidamente para poder estar un poco activo. Pero creo que sí tenemos un gran problema. O sea, hay discusiones religiosas sobre las cosas que tenemos en políticas que sí creo que eso es a lo mejor comentario para el final. Pero bueno, sorry Tomás, fuiste el primero de las políticas estas. Estoy de acuerdo nomás para no discutir demasiado y ya salir de esta y ya. Vámonos. Gracias, Arturo. Se toma en cuenta su punto, señor Servín. Hola, buenos días. Ariel Weger, El Lado Oscuro, Sociedad Anónima. Gracias, señor Lynch. A favor de la propuesta, moderadores queridos, esto optimiza, nada, optimiza la lectura, optimiza los tiempos, nos da más tiempo para discutir otras cosas, nos da más tiempo en el foro para... nos da más tiempo. Gracias. A favor. Gracias. Sí, muy rápidamente, Ricardo Patara, estoy a favor de la propuesta y comprendo la preocupación acerca del comentario del análisis de impacto, pero eso no está directamente en el texto de la política, o sea, el texto de la política no indica que se aplica al pasado, al futuro, indica que claramente la que pasó 12 meses hay que dar como abandonada, respecto a la interpretación del análisis de impacto, pero quizás en el momento de implementarla la decisión sea otra, o sea, lo que pido es que enfoquemos en el texto de la política como está y estoy de acuerdo con ello, o sea, nos vayamos por otro camino, aumentar la discusión por cosas que no están en el texto de la política. Muchas gracias a todos por compartir su opinión, agradecemos al autor. franco, no sé si hay preguntas en el Zoom, ¿ninguno? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta de Zoom les indique que deben votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pase o no a consenso. Invitamos al personal del staff a ver si pueden ayudarnos con esto. ¿Pueden levantar el poll en el Zoom? Sí. Comenzamos. Vamos a proceder con el sondeo de la sala. Pedimos por favor lanzar el poll para los que están conectados vía Zoom, para la gente que participa de manera presencial desde la sala, el staff del ACNIC va a realizar el conteo. Levanten por favor la mano los que están a favor de esta propuesta. mantengan la mano levantada. ¿Pueden confirmar si hicieron? en el conteo. Gracias. Pueden bajar las manos. Levanten ahora la mano los que están en contra de esta propuesta. Muchas gracias. Pueden bajar las manos. Levanten la mano ahora quienes se abstienen. gracias. La propuesta LAC 2023-3 versión 2 consideraciones para declarar una propuesta como abandonada culmina el periodo de discusión inicial en este momento. Por lo que a partir de ahora y hasta dentro de dos semanas los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la primera sesión del foro público de políticas. Continuaremos con las siguientes propuestas luego del receso así que los esperamos puntualmente a las 11.30 para continuar con el resto de las presentaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.